Por estos días hay un debate sobre la sustentabilidad de la deuda del sector público que atraviesa las discusiones de la economía argentina por varias razones. En primer lugar, porque tenemos a una oposición política que decidió sacar comunicados, comunicados con una intencionalidad muy clara, deliberadamente para que la sustentabilidad, es decir, la posibilidad de que el sector público tenga financiamiento, no funcione. Cuando uno mira los comunicados de Junto por el Cambio, lo que dicen es, nosotros, si somos gobierno, esto lo dicen en off, reperfilaríamos, es decir, no pagaríamos, pero además dicen, esto es una bomba, esto va a estallar, esto no funciona. Y eso es un problema muy grave en términos de institucionalidad. ¿Qué es lo que se anunció precisamente por el ministro Sergio Massa para poder dar certidumbre a quienes tienen papeles, a quienes tienen deuda, que el Tesoro, es decir, el Estado argentino, la caja del Estado, que es de todos nosotros, tiene que pagar, tiene que honrar? Les dijo, miren, nosotros a las deudas no las defaulteamos, no las dejamos de pagar. A las deudas que necesitamos poder honrar, lo que hacemos es pagarlas u ofrecerles una oferta de canje, y eso es un canje, ofrecerles una oferta de canjeo, de modificación de las condiciones, para pagarlas un poquito más adelante cuando el escenario electoral haya pasado, cuando estemos en una situación más ordenada en términos económicos, en términos políticos. Todos sabemos que si tenemos una oposición política que dice que si gana las elecciones va a devaluar, bueno, cualquiera que tenga un papel del Estado dice, pero escuchame, estos muchachos dicen que no me van a pagar o que quizás van a devaluar y me van a licuar la deuda. Por ende, no hay certidumbre producto de estos dichos que generan respecto del vencimiento de la deuda del sector público en un año electoral. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Dar certidumbre. ¿Qué es un canje? La posibilidad de que vos me das voluntariamente, porque no es obligatorio. Me dan los títulos, le dan los títulos al Estado, el Estado los agarra y dice, te los devuelvo por otros. Que tenga otro vencimiento. Por ejemplo, los vencimientos, para ser más clara, arrancan en abril del 2024, otros vencimientos están en octubre del 2024 y llega incluso a tener vencimientos a febrero del 2025. Es decir, uno logra decirles, mirá, te saco de la posibilidad de que tengas volatilidad en el marco de las elecciones. Te saco de ese problema. Y vos seguís teniendo papeles del Estado y yo te los voy a pagar. ¿Cómo se compone la deuda? Los famosos 7 billones que se dice que vencen con una especie de escandalización de algunos lugares respecto del valor. Bueno, sí, son 7 billones de pesos y eso es lo que el Estado tiene. ¿Para qué? Para poder financiarse. Les digo una cosa, mejor financiarse en pesos que en dólares. Porque los dólares que tomaron para poder supuestamente financiar el Estado, en realidad lo hicieron para poder financiar la fuga de capitales, son dólares que hoy no tenemos y que los tenemos que conseguir para poder pagar. Así que siempre mejor en pesos. Esa primera aclaración. Segundo, la deuda. El 50% de la deuda que tiene el Estado es intrastado. Para decirlo fácil, le debe a organismos que son también organismos públicos. Es decir, no te van a cobrar en dólares, desde ya, no te van a querer jugar a la escondida con que juegan o no juegan al canje, es decir, que aparecen o no aparecen. Es bastante más sencillo cuando el 50% es intrastado. El 40% son los bancos y ahí es donde está el acuerdo que el ministro Sergio Massa tiene con, por ejemplo, Adeva para que entren al canje y aparentemente eso estaría funcionando. Y el 10% solamente es privados, es decir, el resto que no son bancos, que uno podría decir, bueno, ahí hay que, en todo caso, negociar o ver cuáles son los intereses de esos privados. Pero no hay un nivel de incertidumbre elevado como se suele plantear. Vamos al segundo punto, que es lo que yo les decía, ¿qué es el canje o qué propone el canje? Dos opciones. Es decir, les da la posibilidad de que elijan una canasta de títulos que se llaman boncer, son bonos ajustados al CER. El CER es un índice que se está moviendo de acuerdo a la inflación. Entonces, se ajusta por inflación. Por inflación y se dice, una parte, un 30% te lo voy a dejar vencer en abril del 24, otra parte te lo voy a dejar vencer en octubre del 24 y otra parte en febrero del 25. Es decir, no va a vencer todo junto a todos los títulos que yo te doy, todo junto, un día no. Y la otra parte que se dice que es 100% dólar, en realidad un 30% se dolariza, es un famoso bono dual, y lo demás vuelve a tener un ajuste CER. Son títulos que lo que le proponen, en este caso al sector público y también al sector privado, es que se cubran frente a un escenario en donde tengas a otro sector de la política que, si llegara a gobernar, nada está dicho, por cierto, no les está yendo muy bien en este contexto de discusión política, si llegara a gobernar te está diciendo, yo voy a devaluar o yo no te voy a bancar las condiciones que tenés de cobro de los títulos. Bueno, los cubre frente a un escenario negativo. Y lo que además hay es un PUT, que ¿qué es? Es un derecho de vender al Banco Central. Básicamente vos, si no tenés la posibilidad de revender los títulos, lo que se llama mercado secundario, bueno, tenés la posibilidad de ejercer ese PUT, que es en el idioma financiero, básicamente la posibilidad de vender, el Banco Central te lo toma. Obviamente está en discusión el precio, está en discusión las condiciones, pero tenés venta segura del título. Es decir, hay condiciones que claramente están asegurando que el canje pueda tener adhesión, pueda tener sustentabilidad. Y lo que permite esto es eliminar un riesgo electoral. Voy a decirlo muy fácilmente. La plata que se está discutiendo, los famosos 7 billones de pesos, no es plata ajena al sistema económico. Los bancos prestan los depósitos. Los depósitos que todos nosotros hacemos al sistema bancario, luego tienen distintos destinos. Se pueden colocar en letras al Banco Central, se pueden colocar bonos del sector público o, por ejemplo, se pueden prestar a pymes, se pueden prestar en crédito productivo. Todos esos instrumentos tienen que funcionar para que la economía funcione. Es decir, el banco cobra de eso que presta, se da vuelta y te devuelve los depósitos o te los da cuando vos los extraes. Bien. Si de repente tenés un fenómeno con, de nuevo, una irresponsabilidad de una parte de la política que te dice, no, mirá, yo esto no sé si lo voy a pagar. Bueno, en realidad está poniendo en juego también tus depósitos. No es que sencillamente es un problema de los bancos. No, no. Si no le pagan a los bancos o si de repente tenés un problema de cobrabilidad en el sistema, lo que corre en riesgo también son los depósitos. Lo digo para que se entienda. Lo digo para que se entienda de qué estamos hablando cuando decimos, ojo con esta idea de bomba, ojo con instalar incertidumbre, ojalá salga bien lo del canje y ojalá podamos empezar a discutir de fondo cuáles son los problemas que tenemos los argentinos.